Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia en este acto de presentación de la Estrategia para el Apoyo a la Producción Ecológica. La producción ecológica ha experimentado en España un auge muy importante desde sus inicios en los años 80 hasta situarse hoy como el primer Estado miembro de la Unión Europea en superficie dedicada a esta forma de producir y en uno de los primeros puestos a nivel mundial. Y ello porque nuestro país reúne condiciones idóneas para su desarrollo por la diversidad de ámbitos agrarios y de climas que presenta, pero además porque la agricultura ecológica satisface nuevas demandas sociales tanto a través de sus propios productos como por el apoyo de políticas medioambientales. El sector tiene un gran dinamismo por el valor añadido de sus productos y por la excelente demanda exterior de la que vienen gozando. No obstante, hay que continuar trabajando para consolidar los logros y para hacer frente a nuevos retos, algunos de ellos muy próximos en el tiempo, como es la inminente presentación de un nuevo marco normativo a nivel comunitario. Hay que recordar que nuestro país fue pionero en regular la producción ecológica en 1988, ligándola a una denominación de calidad basada en el Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcohólicos. Lo hicimos tres años antes que la Unión Europea, que lo hizo en 1991, y le dio un impulso a este cultivo mediante un plan de acción europeo que se presentó en el mes de junio del año 2004. Nuestro país ya se había anticipado en el 2003, cuando elaboramos un proyecto de plan estratégico, que yo mismo presenté en aquella época, y posteriormente se desarrolló el Plan Integral de Actuaciones para el Fomento de la Agricultura Ecológica, periodo 2007-2010. Pero la normativa europea experimenta una evolución constante, y de hecho la Comisión tiene previsto en las próximas semanas presentar una propuesta de reglamento orientada a simplificar las normas, pero sin comprometer ni renunciar a los principios. Para situarnos en el escenario de la producción ecológica en el ámbito internacional y en nuestro país, la diapositiva que pueden ver recoge algunos datos que muestran la importancia y el alcance del sector. En el año 2010, la producción ecológica estaba presente en 160 países, 84 de los cuales contaban con un marco normativo regulador, y había nada menos que 549 organismos de certificación y de control. La superficie dedicada a la agricultura ecológica en el mundo alcanzó la cifra de 37 millones y medio de hectáreas en 2012, dando ocupación a 1.800.000 productores y proporcionando materia prima a 64.300 establecimientos elaboradores. Y además el mercado mundial de estos productos ha experimentado una evolución creciente para situarse en 66.550 millones de dólares, equivalentes a 48.000 millones de euros, siendo los intercambios internacionales más de 8.000 millones de euros al año, es decir, una sexta parte del mercado. España, en el ranking mundial de la producción ecológica, ocupa la quinta posición mundial y la primera de la Unión Europea en cuanto superficie, pero nuestra cuota de mercado es menos relevante que las magnitudes productivas, lo que indica que hay potencial de crecimiento. Por ejemplo, Francia, con un millón de hectáreas, tiene una cuota de mercado del 8%, es un país que es el octavo en superficie, pero es el tercero en cuota de mercado, mientras que nuestro país, con el doble de superficie, solo alcanza la cuarta parte de la cuota y tenemos el décimo país del mundo por cuota de mercado. Es decir, tenemos superficie, tenemos producción, pero tenemos que tener potencial de crecimiento y de ocupación de los mercados exteriores. La producción ecológica ha venido aumentando en nuestro país en los últimos años. En 2011 se alcanzó el récord histórico con un millón 845.039 hectáreas, actúan 34.277 operadores en el sector, de ellos 30.462 son productores, y es especialmente relevante el número de establecimientos dedicados a actividades industriales que en el año 2012 aumentaron un 11,63 en un momento de crisis económica. Sin embargo, en este sector los establecimientos industriales aumentan un 11,63, y se sitúan en un total de 4.442. El valor de la producción en origen entre los años 2000 y 2012 se ha incrementado en más de un 500% hasta superar los 1.065 millones de euros, correspondiendo el 86% a productos vegetales y el resto a productos de origen animal. Y una de las características más significativas de la producción ecológica es su contribución al saldo comercial positivo del comercio exterior agroalimentario. Destaca el crecimiento de las exportaciones entre 2009 y 2012, casi un 30%, mientras que las importaciones solo crecieron un 5,8% y el saldo neto se incrementaba en un 47,4% para alcanzar casi los 400 millones de euros en 2012. El 63% en estas exportaciones son productos frescos, se dirigen a la Unión Europea básicamente, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Países Bajos. En definitiva, todos estos datos indican que la producción ecológica española es una pujante realidad productiva, económica, empresarial y que tiene elevado potencial de crecimiento. Tenemos un sector productor de calidad demostrada y alineado con las demandas sociales más exigentes, que tiene capacidad de producir adaptándose a los ciclos naturales y que además, gracias a nuestras características geográficas, tiene presencia en todas las comunidades autónomas. Es un importante factor de contribución a la creación del denominado empleo verde, pero, como ocurre en muchos otros ámbitos, el sector de la producción ecológica se beneficiaría de una mayor coordinación y diálogo entre las Administraciones y el sector, al igual que dentro del propio sector. Y estas fueron las principales conclusiones de la jornada de reflexión y debate que mantuvimos con representantes del sector y de otras Administraciones. Partiendo de la voluntad de superar estas debilidades, la estrategia que presentamos se plantea en torno a tres objetivos básicos que se desarrollan en 15 líneas estratégicas y 38 actuaciones concretas. El primer objetivo es apoyar la evolución y consolidación de la producción ecológica, en la que hay un margen todavía importante de crecimiento y desarrollo económico, tanto a nivel territorial como en la mejora de las fases de distribución y consumo, sobre todo porque este tipo de producción contribuye a la mejora del medio ambiente y al mantenimiento de la biodiversidad. El segundo es fomentar el consumo interno y mejorar la comercialización de productos ecológicos, impulsando la consolidación de estructuras de consumo amplias y fidelizadas y reforzando los sistemas de abastecimiento del mercado. Y el tercer objetivo básico es conseguir un tejido territorial sólido con plena participación y colaboración de los actores económicos y de todas las Administraciones implicadas. La mejora del conocimiento del sector por parte de los agentes implicados en la cadena de valor de la producción ecológica constituye un aspecto clave. Queremos que cuenten con elementos suficientes para la toma de las decisiones empresariales. Y además la aplicación de la nueva PAC en España va a favorecer la producción ecológica porque la exceptúa de las exigencias aparejadas a la percepción de las nuevas ayudas comunitarias ya que cumple plenamente per se con el greening y mediante una medida específica distinta a las ayudas ambientales se le puede apoyar en los nuevos programas de desarrollo rural. Por otro lado, la agricultura ecológica tiene gran relevancia en el marco de la I+, D+, I porque hemos identificado 15 tendencias de innovación e investigación dentro del reto destinado a mejorar los sistemas de producción sostenibles en el programa nacional sobre las que será necesario trabajar en colaboración con centros e identidades representativas. Y también queremos buscar soluciones a la problemática existente en materia de insumos aptos para la producción ecológica, en particular material de reproducción, fertilizantes y fitosanitarios con el establecimiento de un foro de trabajo específico en el marco del departamento. Asimismo, la agricultura y ganadería ecológica están muy relacionadas con la conservación medioambiental por lo que vamos a poner en valores de papel en la definición de todas las políticas medioambientales. Y seguiremos apoyando estas producciones en el marco del Plan Nacional de Seguros Agrarios. Como ya he mencionado, otro de los retos importantes del sector es incrementar el consumo interno y mejorar la comercialización. Y en este sentido se van a promover acciones de información para incrementar el nivel de conocimiento, en particular dirigidas a la población infantil y centradas en la presencia de alimentos ecológicos en los establecimientos de restauración colectiva. Estas actuaciones se van a desarrollar con motivo de la Semana de los Alimentos Ecológicos de carácter anual. Mantendremos la presencia de productos ecológicos en las ferias de referencia, tanto internacionales Biofac como nacionales, y dentro de unos días estaremos presentes en una medición alimentaria con un pabellón específico destinado a esta producción. Se va a apoyar el desarrollo de todos los canales de comercialización de manera simultánea y equilibrada con el fin de garantizar el acceso y abastecimiento de productos ecológicos al consumidor y en paralelo se van a elaborar estudios específicos de carácter socioeconómico sobre la cadena de valor. El Ministerio va a desarrollar una labor fundamental en la coordinación y cooperación con las autoridades competentes de las comunidades autónomas y con las entidades sectoriales representativas a efectos de la necesaria vertebración del sector. Y es muy importante reforzar este papel dotándolo de una base normativa. Por eso está en tramitación el proyecto de Real Decreto por el que se establece y regula el Registro General de Operadores Ecológicos y se crea la Mesa de Coordinación y el Comité Consultivo de la Producción Ecológica. Este registro va a articular el intercambio de datos entre comunidades, facilitando la coordinación en materia de gestión y control y dando soporte a la elaboración de estadísticas y favoreciendo la transparencia, mejora y armonización del mercado interior. Cuanto a la Mesa de Coordinación, facilitará la toma de decisiones y ejecución. Y, finalmente, se prevé la creación de un comité consultivo como órgano asesor del departamento que va a contar con la participación de entidades socioeconómicas representativas del sector. Y, por otro lado, vamos a fomentar la interlocución entre productores y laboradores y abordar los problemas específicos con los departamentos competentes en concreto los referidos a financiación, requisitos técnicos administrativos o venta local. Esta estrategia, para el apoyo a la producción ecológica, va a contar con un sistema de seguimiento y evaluación de las diferentes líneas de actividades programadas. Y, para ello, utilizaremos los foros de comunicación establecidos con comunidades autónomas como con representantes del sector, analizando el proceso de los trabajos, señalando prioridades y medidas correctoras para superar obstáculos y necesidades detectadas. Haremos, además, un informe anual de las actividades llevadas a cabo cada año. Transcurridos tres años de aplicación de la estrategia, se hará un seguimiento de la situación y evolución de la producción ecológica, así como de los resultados de esta estrategia. Hasta aquí, las líneas estratégicas diseñadas para los próximos tres años, revisables en todo un momento, y, sobre todo, si hay una variación en el marco normativo de la Unión Europea. Y, antes de terminar, quisiera reiterar el firme compromiso del Ministerio en el apoyo a un sector que consideramos prioritario y vamos a seguir promoviendo las ayudas al sector, especialmente en el marco del desarrollo rural. Porque, con cargo a la política de desarrollo rural y con independencia de las ayudas directas o acopladas a las que puedan tener derecho, los productores de la agricultura ecológica reciben un apoyo del orden de 150 millones de euros al año en el actual periodo de programación y seguirán percibiéndolo en el próximo periodo. Finalmente, quiero agradecer a todas las entidades sectoriales, muchos aquí presentes, su colaboración en la definición de esta estrategia y animarles a trabajar en su implantación y ejecución, porque el éxito va a depender, en gran medida, del interés e implicación del sector. Un sector que tiene futuro y estamos absolutamente convencidos de que esta estrategia puede contribuir a ello. Yo, sin más, pues quedo a su disposición.